Quiero una bola perfecta y que mi padre me lleve al octavo. Si el pasillo es ancho... ¡Guala! No, no, no. Sabré quién es el cuento le vea. ¿Sky? ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! Es increíble. Mañana me caso. ¿Qué? ¿Estás contento? ¡Oh, sí! ¿Puedo ayudarme a cenar? Sí, venimos a la luz. Soy Milagrin. Son Carmichael. Y yo, Carmichael. Nos esperamos, ¿no? Claro. No serás la hija de Dona. ¡Claro! No era celoso, me daba igual. Hoy todo aquel que te mira es mi peor rival. ¡WATCHER! Que por tomar por primera vez, dejando a parte el tabaco, yo era un chico bien. Fija tu amor en mí. No hayas emoziones, fijando amor en mí. No compartas emociones, fija tu amor en ti. Mira, la hija de Donna, ya crecidita. ¿Tienes hijos, Harry? No, todavía no me ha dado por la paternidad. Nunca es demasiado tarde. No es eso, no creo que mi otra media naranja esté de acuerdo. ¿No queréis tener hijos? No, no es eso, verás. Me hubiera encantado tener una niñita como tú. La hubiera llevado un montón. Chica afortunada. ¿Tu padre está aquí? No lo sé. ¿Cómo? Que no sé quién es mi padre. ¡Sofi! Ya sé por qué estoy aquí. ¡Soy tu padre! Justo a tiempo para el desayuno. No, gracias. Ya, mamá mía. Otra vez que iba. ¡Ay, ay! Cómo son las estigues. Mamá mía. Siempre acabo mal. ¡Ay, ay! No sé por el crimen. ¡Ay, ay! Si todos los fringes. Siempre he vivido su interés. ¡Ay, ay! Ves que te vengo aquí. Mamá mía. Ahora ya lo sé. ¡Ay, ay! No debes dejar de mí. ¡Ay, ay! No debes dejar de mí.